Lateral por la derecha queda Bufarini, Bufarini para Marciere, libre recibe el piche de Marciere, le tira al medio para Kalinsky, que de primera le tiró un compromiso a Piatti que resuelve con la derecha y ahora acomoda para la zurda, va Piatti hasta el fondo, lo marca Herbe, centro de Piatti, enganchó Correa, ¡gooool! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo de Ángel Correa! Minuto y fracción del segundo tiempo, Ángel Correa no se puso de nervioso, enganchó sobre la barca del defensor de Boca, con un derechazo la clavó horrible, inatajable para Orión, con una jugada que construyó por la derecha y la resolvió por la izquierda, Piatti, liderando el centro al área, un buen anticipo de Correa, se le negó a Angelito en el primer tiempo, en la primera que tiene en el complemento, no perdona, liquida, y ahora San Lorenzo se pone arriba del marcador, San Lorenzo quiere seguir vivo en el campeonato, era de San Lorenzo, no pudo ser en el primer tiempo, de arranque, pega, vuelvo, la casa está en orden, San Lorenzo, uno, Boca cero, y apareció Correa para definir de manera magistral, primero se abrió de piernas para dejar pasar la pelota, y después le rompió el arco a Orión, le rompió el arco literalmente, era la única manera que tenía de entrar la pelota, Kalinsky abrió la cancha, Piatti recibió, desbordó, Emanuel, tiró el centro y Correa resolvió, como los que saben, Brachi, no muchos pueden hacer lo que hizo Correa en el área, en dos segundos, dejó pasar al defensor, le rompió el arco a Orión, San Lorenzo gana ahí justicia. Va Martínez, le gana la posición a Kahneman, pierde el equilibrio, Piatti, abajo cortó Kahneman, abajo cortó Kahneman, bien por Kahneman, salida de San Lorenzo, Marciel la pierde con Chiglietti, está habilitado, y Chiglietti que va por la individual, la maga rebota en Kahneman, se tira a Chiglietti, le quedó a Herbes, enganchó, penal, penal para Boca, penal para Boca, se lo comió Gentiletti a Herbes, pena máxima, 42 minutos del segundo tiempo, penal para Boca, que macana se mandó a Marciel, ¿por qué no revolaste la pelota, Pichi? Penal para Boca, penal para Boca, le va a pegar el burrito Martínez, le va a pegar el Chiqui Pérez, me parece que va al defensor, Méndez, que a la pasada le dice algo al árbitro, increíble, qué silencio, un silencio monstruoso en este estadio, penal para Boca, 43 minutos, puede hacerse inmenso, Torrico, ser el héroe de la noche, Chiqui Pérez, muy recto al arco, muy recto al arco la carrera del Chiqui Pérez, la hora del delfino, arco de Varela, va el Chiqui Pérez, ¡Tapó Torrico! ¡Tapó Torrico! ¡Vamos, carajo! ¡Tapó Torrico! ¡Tapó Torrico! ¡Tapó Torrico! ¡Fue el palo derecho, la pelota, tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Qué increíble final! Va Piatti, falta, falta de Méndez, que está molestado y se tendría que ir. ¡Tapó el penal Torrico! ¡Tapó el penal Torrico a Chiqui Pérez! Esto sigue 1-0, era injusto que Boca empatar el partido, la macana fue grande de Mercier, no pudo cerrar el Gentiletti, pero le dio el definitivo molio a Torrico, por hacer un final espectacular en el nuevo gasómetro Martini. ¡Grande Torrico! ¡Grande Torrico! ¡Qué pedal detuvo el arquero de San Lorenzo! ¡Sobre la hora, frente a Boca! ¡Ay, ciclón de mi vida! ¡Cómo me hace sufrir, ciclón querido! ¡Terminalo, delfino!